Sería continuar con el trabajo que vengo haciendo desde el año 2015, en el que asumí como juez de paz de tercera categoría. Ahora, digamos, el desafío es superior en función a la competencia, pero muy feliz porque llegó el día. Recuerdenos el fuero y cómo se está trabajando, teniendo en cuenta que también estaba trabajando en Villagonita. Sí, se trabaja bien en principio. Al comienzo fue un poco difícil porque venimos poniendo al día cuestiones de hace mucho tiempo atrás, pero el fuero es justicia de paz. Hoy, con conocimiento, es un fuero universal prácticamente, con ampliación de competencias y de muchos requerimientos de la ciudadanía. Tratamos de hacer una justicia cercana a la gente. ¿Y en ese sentido qué significa que el ciudadano de la zona, de esta zona, pueda tener el servicio más cerca? Porque se van ampliando los fueros, las jurisdicciones, se van sumando herramientas para dar más celeridad. Bueno, la gente, veo muchísima conformidad. Se trata de llevar mucha comodidad, digamos, y tranquilidad a la ciudadanía en general. Se facilitó, inclusive tuvimos un problema con el teléfono fijo, por ejemplo. Entonces, se facilitó un teléfono celular, que todo el mundo accede a un teléfono celular, a un WhatsApp hoy. Entonces, todos los trámites, se le brinda, digamos, los requisitos que necesita. Como previo, digamos, inclusive a ir al juzgado. A veces ni hace falta ir al juzgado, si no se le evacuó la duda, ya inclusive hasta con una consulta por teléfono, como por ejemplo, ¿qué necesito para hacer tal trámite? Entonces, va con toda la documentación y tratamos de hacer todo el tiempo más accesible a la gente. La doctora mencionaba que se viene trabajando hace algún tiempo en la región, pero sobre todo ahora, ¿cuáles van a ser los ejes a reforzar? ¿Por dónde van a ir sus nuevas funciones? Bueno, seguimos. Como siempre, siempre hay muchísimas cosas para mejorar. El eje va a estar puntualmente en que la gente tenga más acceso, inclusive al que se le dio ahora a la justicia, porque al transformarse en una justicia de primera categoría, abarcamos mucha más temática. No hace falta, porque, por ejemplo, en las cuestiones de violencia, que hoy en día es muy común, el juzgado de familia queda a 10 kilómetros. Nosotros ya directamente tomamos las medidas, se resuelven muchísimas cuestiones, por ejemplo, cuestiones de alimentos provisorios, hasta que la persona vaya al juzgado de familia y realmente solucione de manera troncal el tema, digamos, porque nosotros tenemos una intervención provisoria, pero fundamental. Lo mismo las cuestiones, más acceso a los abogados al tener mayor competencia. Todo el tiempo implica un desafío de mejora. ¿Y accesibilidad? Exacto, correcto. O sea, desde que ingresé, inclusive al Poder Judicial, traté de trabajar eso y ahora con más razón siendo titular de la dependencia.